existen cuatro guardianes de los puntos cardinales de las direcciones así les llaman guardianes de las direcciones son grandes dioses hinduistas uno es guardián del norte otro es guardián del sur otro del este y otro del oeste quiero que te imagines a los cuatro guardianes mirando a sus respectivos puntos cardinales y tú y los tuyos en medio protegidos así este va a ser el ritual vamos a hacer un gran ritual de protección una gran magia de protección para proteger lo tuyo tu familia tus posesiones tu salud tu paz los cuatro guardianes del norte del sur del este y del oeste van a velar por ti porque vamos a conjurarles con agradecimiento que vigilen nuestra casa de cualquier negatividad y como dioses de los vientos que atraigan la fortuna que los vientos del norte sur este y oeste atraigan la fortuna y la prosperidad a nuestra casa a nuestra vida quiero hacer ese trabajo mágico energético de protección junto contigo quiero guiarte paso a paso para que digas este maravilloso conjuro me acompañas yo voy a guiarte voy a poner unas imágenes para que te relajes y mi voz irá diciendo lo que tienes que decir tú repite conmigo cada una de las frases cada poderosos dioses ahora relájate siéntate tú estás en tu casa que es el centro del trabajo y los cuatro dioses protectores de los puntos cardinales se van a ir situando en cada punto de tu casa mirando hacia el exterior tú solo disfruta de este momento y repite conmigo invoco al guardián del norte cubera señor de la riqueza y la abundancia al guardián del sur llama soberano de la justicia y la paz al guardián del este indra protector divino y rey de los dioses y al guardián del oeste baruna maestro de las aguas y el orden cósmico que cubera traiga prosperidad y riqueza desde el norte que llama asegure la paz y la justicia desde el sur que indra fortalezca nuestra protección desde el este y que baruna armonice nuestras vidas con equilibrio y pureza desde el oeste y 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